Para nosotros es un placer volver a ser la revista oficial del Miss Venezuela. Tenemos el honor de contar para esta portada con tres grandes reinas. Siempre tuve presente la posibilidad de que volviéramos a trabajar con OK. Me llena de gran satisfacción y de mucha calma saber que contamos con ellos. Vamos a tener plasmada esta bonita experiencia. Parte de la gerencia del certamen Miss Venezuela. Hemos definido más o menos qué concepto queríamos. La remodelación del restaurante Fábula creo que quedó perfecta con toda la temática que se estaba manejando. La revista oficial del Miss Venezuela es el certamen más prestigioso del mundo.